Murió el músico Ulises Butrón Murió el músico Ulises Butrón El músico, de 56 años, era la voz de Tanguito en la exitosa película Tango Feroz. Además, integró la primera formación de Soda Estereo y las bandas de Luis Alberto Spinetta, Miguel Mateos y Fito Paez. A los 56 años, y luego de estar varios días internados por distintas afecciones, falleció el músico Ulises Butrón, considerado uno de los mejores guitarristas del rock argentino. El cantante fue la voz de Tanguito en las canciones de la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, entre ellas la exitosa El amor es más fuerte. . En 1990 formó parte de la primera formación de Soda Estereo y de Metrópolis. . También integró las bandas de Miguel Mateos, Luis Alberto Spinetta y de Fito Paez. Luego, formó la Guardia del Fuego e integró el trío triangular, junto a Ricky S. Paz y Aitor Graña. . Murió Ulises Butrón, el ex Oda Estereo que saltó a la fama con El amor es más fuerte. . . El músico, que tocó con los más grandes artistas del rock nacional, tenía 56 años y padecía neumonía. . . Este lunes, murió Ulises Butrón, el músico que formó parte de la primera integración de Soda Estereo y de Metrópolis. . Además, en 1993 le puso su voz a la cortina musical de Tango Feroz. . . La leyenda de Tanguito, El amor es más fuerte compuesta por Fernando Barrientos, que fue un éxito que todavía sigue vigente. . . Según indicaron las primeras versiones, el cantante de 56 años falleció a las 9 de la mañana de este lunes 21 de enero a raíz de una neumonía. . 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 Un músico estelar. En 1982 se integró la primera formación de soda estereo cuando aún se llamaban los estereotipos. . Ese mismo año, junto a Richard Coleman, fueron parte de la banda Metrópoli. . . . Integrada por Marcelo Fink , Celsa Mel Goulant , Eduardo Nogueira , Isabel de Sebastián , y Javier Miranda , con el que impuso el éxito Héroes Anónimos. . 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 En paralelo, Fito Páez lo contrató para desempeñarse como guitarrista en su banda, a la vez que la Guardia del Fuego actuaba como telonera en los espectáculos del Rosarino. . 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 La Guardia del Fuego fue telonera de Peter Gabriel en su gira Argentina, y de Gunset Roses. En 1994, se separaron y el músico comenzó una carrera de solista y productor. Como solista, armó una banda integrada con su entonces esposa María Gabriela Epumer, guitarra, Claudia Sinesi, bajo, Andrea Álvarez, batería, y Matías Mango, teclado. En 1997 formó el trío Mimbre, con Fabiana Cantilo y Fena de Llamagiora. ¿Qué se ríen? En 1998 produjo los álbumes Dos vidas de Fena de Llamagiora y ¿De qué se ríen? de Fabiana Cantilo. En 2000 fue director musical del grupo Plan B y grabó un disco inédito, Mal de época, con la banda Índigo. En 2001, fue uno de los fundadores de la Unión de Músicos Independientes, UMI, asociación creada con el fin de promover la creación musical independiente. En 2012 quedó seleccionado entre los 100 mejores guitarristas del rock argentino ubicándose en el puesto número 56, según una encuesta realizada por la revista Rolling Stone. Ulysses Butrón interpretó en vivo El Amor es más fuerte durante una entrevista en C5N. El músico, de 56 años, era la voz de Tanguito en la exitosa película Tango Feroz. Además, integró la primera formación de Soda Estereo y las bandas de Luis Alberto Spineta, Miguel Mateos y Fito Paez. A los 56 años, y luego de estar varios días internados por distintas afecciones, falleció el músico Ulysses Butrón, considerado uno de los mejores guitarristas del rock argentino. El cantante fue la voz de Tanguito en las canciones de la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, entre ellas la exitosa El Amor es más fuerte. En 1990 formó parte de la primera formación de Soda Estereo y de Metrópoli. ¿Qué es la primera formación de Soda Estereo y de Metrópoli? Luego, formó la Guardia del Fuego e integró el trío triangular, junto a Ricky S. Paz y Aitor Graña. Murió Ulysses Butrón, el ex Oda Estereo que saltó a la fama con El Amor es más fuerte. El músico, que tocó con los más grandes artistas del rock nacional, tenía 56 años y padecía neumonía. Este lunes, murió Ulysses Butrón, el músico que formó parte de la primera integración de Soda Estereo y de Metrópoli. Además, en 1993 le puso su voz a la cortina musical de Tango Feroz. La leyenda de Tanguito, el amor es más fuerte compuesta por Fernando Barrientos, que fue un éxito que todavía sigue vigente. Según indicaron las primeras versiones, el cantante de 56 años falleció a las 9 de la mañana de este lunes 21 de enero a raíz de una neumonía. . Butrón también formó parte de las bandas de Miguel Mateos, Luis Alberto Spineta y Fito Paez. . Además, integró el grupo La Guardia del Fuego, para luego formar parte del trío triangular junto a Ricky S. Paz, bajo, y Aitor Graña, batería. . Un músico estelar. . . En 1982 se integró la primera formación de Soda Estereo cuando aún se llamaban los estereotipos. . . . Ese mismo año, junto a Richard Coleman, fueron parte de la banda Metrópoli. . . . Integrada por Marcelo Fink, bajo, Celsa Mel Goulan, coros, Eduardo Nogueira, guitarra, Isabel de Sebastián, coros, y Javier Miranda, batería, con el que impuso el éxito Héroes Anónimos. . . Después de haber grabado dos discos, el grupo se separó en 1986. . . . En ese mismo año, Luis Alberto Spinetta lo convocó para que fuera parte de la banda de su álbum Privé y al año siguiente integró Miguel Mateos Zas, grabando las guitarras del álbum Atado a un sentimiento. . 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 En 1990 fundó la banda La Guardia del Fuego, con Marcelo Baccaro, Javier Miranda y Óscar Reina. . 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 Gracias por ver el video.